El Ministerio de Salud Nicaragüense realizó Feria de Salud en el barrio Rubén Darío. En la feria brindaron atención en medicina general, exámenes y entrega de medicamentos. Bueno, como estrategia de gobierno lo que son las ferias de salud en las comunidades son muy importantes ya que nos permite acercarnos a la población, hacer captaciones de pacientes crónicos, de embarazadas, personas que por alguna razón no acuden al puesto de salud. Llegamos hasta acá con lo que es la atención de medicina general, también se trae lo que es el servicio de medicina de ultrasonido y lo que es también odontología, ofreciendo limpieza, calzas y adtraciones. Y los ultrasonidos generales como abdominales y obstétricos. Además incluimos lo que es el servicio de la vacuna y también lo que es la toma de gota gruesa, las pruebas de VIH y bueno es la consejería que se le da a la población general haciendo énfasis en la situación epidemiológica también. Para Noticias 12, Luisa Centeno.